Riesgo, humildad y obediencia. Repito, riesgo, humildad y obediencia son las tres características de la oración del leproso del Evangelio de hoy. Hoy Jesús sana a un leproso. Recuerda que la lepra en tiempos de Cristo era vista como un signo externo de tu pecado interno. Si tú tenías lepra, significa que cometiste un pecado muy grave y Dios te estaba castigando con esa lepra por tu pecado. El leproso vivía apartado, el leproso perdía a su esposa, perdía a sus hijos, perdía a la familia, pues perdía trabajo, perdía la salud, perdía su dignidad, perdía todo. Perdían muchas veces hasta la esperanza de recuperarse. Cuando el leproso escuchó predicar a ese tal Jesús, a ese profeta, él se arriesga, es el primer elemento de su vida, de su oración. Él se arriesga, Jesús viene bajando del monte, acaba de terminar el sermón de la montaña tan hermoso, tan bello y viene Jesús y éste se arriesga a salir de su campamento porque ellos estaban en campamentos de leprosos con campanillas en sus cuellos como si fueran animales que se oyeran las campanas para no acercarme allá porque ahí hay una persona o unas personas enfermas que me pueden contagiar. Éste se arriesga a todo, lleva una pringuita, un pedacito de esperanza, va y se arriesga, ese es el primer elemento, arriesgarse, arriesgarse a ir hacia Jesús. Él estaba en el peor momento de su vida, en el peor momento de su historia y en el peor momento de su vida dice, ya lo perdí todo, ¿qué puedo perder? Voy hacia Jesús, tal vez y algo gane. Ganó la salud, te atreves, te arriesgas a ir hacia Jesús cuando estás down, cuando estás en el peor momento de tu vida, cuando las cosas no te salieron bien, cuando se te murió tu ser querido, cuando te enfermaste tú, cuando se te enfermó tu familia, cuando perdiste el trabajo, cuando te cortó la novia, en el peor momento de tu vida, en tu peor pecado, eres capaz de ir hacia Jesús. Muchos no se arriesgan de ir hacia Jesús. Muchos se avergüenzan de ir con Jesús en ese momento o muchos le echan la culpa a Jesús por lo que les pasó. No cualquiera se arriesga a ir hacia Jesús en el peor momento de su vida. El leproso lo hizo. Y cuando corre el riesgo, llega y se postra. Postrarse es acostarse totalmente en el piso y solamente tal vez levantó un poco la cabeza y lo primero que le dijo fue Señor. ¿Qué significa la palabra Señor? El que manda, el que domina. Tú eres el Señor. Lo reconoció como su Señor, el leproso. Esa es la humildad. La humildad que reconoce a Jesús como su Señor. Va a pedirle algo, pero se lo va a pedir con mucha humildad. Él es el Señor. Él es el que manda. Que tantas veces tú y yo vamos a orar prácticamente sacándole la credencial a Jesús. Mira, yo soy el padrecito Jesús. Es que a mí tienes que escucharme. Tienes que. Ah, mira, yo soy de aquí del grupo de jóvenes. Yo soy el que coordina. Yo soy del grupo de matrimonio. Yo soy catequista. Mira que tan bueno soy yo. Mira que yo no he matado a nadie. Así es que tú tienes que cumplirme lo que te pido. Que tantas veces nuestras oraciones son así. No son humildes, sino que vamos sacando todo lo bueno que somos. Y porque somos tan buenos, el Señor tiene que cumplirnos. Y hay de Él si no nos cumple. Pobre de Él. Pobre, porque ahora sí nos va a perder. Somos tan buenos que me va a perder ahora sí. Esa oración no la escucha Dios. Porque no hay humildad. Lo que hay es soberbia. Este leproso lo que hace ahí postrado es decirle. Señor. Te reconozco como mi Señor. Tú eres el que manda y yo obedezco. Esa es la oración humilde que tú y yo tenemos que tener. Debemos tener. Riesgo. Arriesgate ahí con Jesús en el peor momento de tu vida. Humildad. Reconócelo como tu Señor. Él es el bueno. Él es el bueno. Él es el santo. Él es el maravilloso. Él es el perfecto. Tú y yo somos los pecadores. Tú y yo somos los leprosos. Y el tercer elemento que te mencioné en la introducción de este video. La obediencia. ¿Qué le dice este leproso a Jesús? Si tú quieres. Qué hermosa oración. Si tú quieres. Le está diciendo el leproso. Es posible que tú no quieras. Es posible que tú no quieras curarme. Es posible que tú quieras que yo siga enfermo. Y que a través de esta enfermedad yo me santifique. Que a través de esta enfermedad yo pida por mi familia. Por mis hermanos. Por todos los que andan mal. Tal vez tú quieras que esta enfermedad me lleve a la vida eterna. Tal vez tú quieres que esta enfermedad sea mi salvación. Yo quiero quedar sano. Yo quiero recobrar a mi familia. Yo quiero recobrar mi trabajo. Yo quiero recobrar la salud. Pero lo que tú quieras. Esa es la oración obediente. Si tú quieres. Porque tus planes son mejores que los míos. Porque tú no te equivocas. Porque tú sabes lo que es mejor para mí. Ese es el tercer elemento de la oración que tú y yo debemos tener. Si tú quieres. A veces. Queremos saber más que Dios. Queremos saber más que Jesús. Él sabrá. Él querrá. Porque Él tiene la última palabra. Que de aquí en adelante. Tu oración. Tenga estos tres elementos. ¿Quieres ser escuchado por Jesús? Si quieres ser escuchado por Jesús. Arriesgate. Arriesgate a ir con Él. En el momento peor de tu vida. Arriesgate a ir. En lugar de ponerte a renegar. Y a pelearte con Dios. Y con medio mundo. Y a empezar a negar la existencia de Dios. Porque me está yendo mal. Deja esas cosas ya. Ve arriesgado hacia Jesús. No cualquiera lo hace. Tú puedes hacer la diferencia. Y cuando llegues. Reconócelo como Señor. Con tu humildad. No saques tus credenciales. Esas no sirven. No saques tus logros delante de Jesús. Él te conoce mejor que tú. Y tercero. Sé obediente. Si tú quieres. Es probable que no quiera. Y en ese no querer de Jesús. Nos dé la salvación. Nos dé la vida eterna. Riesgo. Humildad. Y obediencia. Que sean los elementos. De ahora en adelante. De nuestra oración.